de esto, de la vacuna, podemos hablar del tema jubilatorio. Después la voy a saludar a Graciela Ocaña. Vamos por partes. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz Navidad y próximo año nuevo. Bueno, igualmente. ¿La saludo a Graciela Ocaña ahora? ¿La tengo para saludarla? Graciela, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Le pregunto primero a Carlos que tiene que ver el tema de vacunas para tener una impresión tuya, Carlos, de un profesional como vos de lo que es el segundo día ya de vacunación de la Sputnik, ¿no? Con un presidente que dice que todavía no se va a vacunar, que cuenta el ministro de Salud, está nervioso porque no llegaron los papeles, pero la población ya se empezó a vacunar. ¿Te hace ruido este operativo? Este operativo es una situación de emergencia en una situación crítica desde el punto de vista epidemiológico. Argentina enfrenta ya una segunda ola que en cualquier momento se va a disparar de manera exponencial y eso va a ser peor que lo que vivimos antes. Con lo cual, alguna determinación tenía que tomar. Tomó un camino que no es adecuado en el sentido de que la misma aprobación de emergencia la podrían haber hecho con otro grado de transparencia y con otro grado de compromiso de los sectores profesionales. no se hizo así. Entonces, ahora lo que nos están pidiendo a todos es un voto de fe, un acto de fe, porque el ministro vio datos que no puede revelar que nadie más vio. Ni siquiera el ANMAT los vio. Creo que, como médico, la recomendación que hay que darle a la población es que hay que hacer el acto de fe, por lo menos en los próximos días, esperando a ver cómo evolucionan los datos porque la vacuna probablemente sea eficaz y Argentina no puede esperar un día más para vacunar. Esto es, lamentablemente, en salud a veces uno tiene que tomar determinaciones de este tipo. Bueno, entonces la pregunta es otra. Vos fuiste funcionario de salud, Graciela Ocaña fue ministra de salud, también le pregunto a Graciela entonces sobre este tema. ¿Hubieran tomado la misma decisión con esta misma vacuna? ¿Estarían haciendo lo mismo? No. Le pregunto a Carlos y después a Graciela. Carlos. El gobierno tenía una restricción que es la urgencia de la epidemia y ninguna alternativa a la Sputnik y la empresa le impuso una condición que es tomala como está o dejala y para mí le mostraron datos de seguridad derivados de un estudio poblacional que hicieron lo que llamo una prueba una fase 4 sucia que han realizado seguramente en Rusia y que no la pueden ni siquiera publicar pero que sirve. Yo hubiera hecho tomado esto porque es lo que tengo y porque creo que es eficiente de hecho la mayoría de los especialistas lo creen pero lo hubiese comunicado y ha hecho pasar por el ANMAC para que la gente entienda y los argentinos entendamos el riesgo adicional que estamos asumiendo que no es menor pero que hay que asumirlo porque la epidemia va a ser mucho peor. Graciela. Mirá, yo creo que acá hubo una ineficiencia en la adquisición de vacunas y esto está claro. Argentina no ha podido acceder a ninguna vacuna. Digamos, todos los países hemos visto que ha comprado millones y millones de vacunas porque obviamente han firmado convenios de compra con todas las empresas y todos los países que desarrollaron o que están desarrollando algún tipo de vacuna. Argentina, digamos, se casó con la vacuna te diría de Oxford y es la única que está asegurada por suerte hoy en... Creo que la perdimos a Graciela Ocaña a ver si la podemos recuperar. Mientras tanto seguimos con Carlos Regazzoni. Carlos, me preocupó lo que dijiste de la segunda... A ver, ¿estás Graciela de vuelta? Hola. Sí, ahora te escucho. ¿Podés completar, Graciela? Ay, se me va de vuelta. Bueno, en cuanto estabilizamos la comunicación con Graciela continúa ella también. Carlos, me preocupó, decía esto que advertís vos de la segunda ola que va a llegar antes de lo que la esperamos y que va a ser también muy importante. Me gustaría saber tu pronóstico científico, por decirlo de alguna manera, de cuándo y cuánto va a ser. Yo no soy quien para dar un pronóstico científico, Fernando, porque para eso hay que ser un científico que estudie esto todo el día, de lo cual hay no muchos en el mundo. Lo que sí te puedo decir es lo que ellos dicen. tratando de hacerlo con la mayor ocula. En Europa, la segunda ola es por dos o por tres lo que fue la primera ola, que ya fue un descontrol, porque el nivel de inóculo era muy alto. Vamos a la Argentina. ¿Cuáles son los parámetros que hay que considerar? El primero, la cantidad de virus circulante. Hoy es peor que en marzo. Es mayor, hay más virus circulando que en marzo. Segundo parámetro, la dispersión espacial. Hoy hay más áreas del país comprometidas con virus circulando que en marzo. Tercero, el nivel de circulación de personas. En marzo se estaba restringiendo. Hoy se está aumentando y liberando. Esos son los principales determinantes de la pendiente de la curva. Con lo cual, lo que te quiero decir es a guiarse por los datos científicos, lo que opinan los científicos, que esto es una segunda ola con una pendiente más vertical, por así decirlo, que antes. Carlos, ¿qué expectativa te genera la reciente, muy reciente aprobación de la vacuna de AstraZeneca a Oxford en la Argentina y también en el Reino Unido? Primero que esto debería haber ocurrido ya también con la Sputnik. Si la AstraZeneca se puede aprobar de emergencia porque publicó con total transparencia sus datos. Es la gran solución del mundo subdesarrollado dentro del cual estamos. porque recién retomo lo que decía Graciela, Argentina no pudo formalizar mayor número de contratos también porque, ojo, que no lo pudo hacer ninguno de los países subdesarrollados porque 20, 27, 20 países compraron el 70% de toda la vacuna que se va a producir de acá a tres años. precompraron. Entonces, la de Oxford es la gran esperanza dicen los expertos internacionales por la forma en que fue, en que se fabrica, la forma en que se distribuye y el precio que se le puso que fue una determinación de la Universidad de Oxford muy importante que la propia universidad que la dueña de la vacuna en el sentido de que la que la inventó quiere que sea un bien para la humanidad. El punto es que nos llega demasiado tarde, nos llega en abril y estos tres meses pueden tener consecuencias gravísimas. Ahora, Carlos, un poco el panorama que planteás es, a los subdesarrollados nos van a llegar las vacunas que haya o las que puedan existir, en este caso la de Oxford que es una vacuna aprobada o aprobada, perdón, y que se espera que tenga éxito y ojalá llegue, pero digo, las mejores o las más importantes las que se experimentan en los primeros, en el primer mundo las tenemos que mirar de lejos. Así es, y en los países subdesarrollados que vos ves que llegan algunas vacunas de Pfizer o alguna más, llegan en cantidades muy inferiores, mínimas, que a lo que realmente necesitan esos países, porque esas vacunas ya fueron compradas varias veces, son el resultado de inversiones millonarias, billonarias, costó más de mil millones de dólares cualquiera de las dos vacunas. La de Oxford hasta Zeneca también costó muchísimo dinero, no tanto, y además que al haber corrido a la Organización Mundial de la Salud, o no corrido, sino justo en un segundo lugar para el abastecimiento de los países subdesarrollados, es que el mundo subdesarrollado va a tener que esperar meses, incluso años, para poder erradicar su pandemia, porque el mundo desarrollado hizo un cálculo que es la economía la movemos nosotros y el segundo producto de esta pandemia, además de la enorme mortalidad que tiene, es el brutal empobrecimiento de la población mundial. América Latina está en el peor escenario y si nosotros seguimos actuando con la estrategia que llevamos hasta ahora, el futuro es peor aún, porque Argentina tiene que entender que va a tener vacuna, pero con un acceso restringido y con una capacidad logística de inocuración, de efectiva vacunación disminuido, porque no somos Inglaterra o Estados Unidos que pueden dar un millón de vacunas por semana, veremos hasta dónde llegamos. Y el segundo punto es que tenemos que hacer testeos masivos urgente, porque si no, la única herramienta que va a quedar disponible es la cuarentena, con las consecuencias sociales y económicas brutales que va a tener. Ahora, Carlos, lo del testeo, ¿vos sabés que yo no termino de entenderlo? Lo repiten todos, pero todos los médicos, de un lado, del otro, que las soluciones o una de las soluciones es el testeo masivo. El gobierno, ¿por qué no lo hace? No lo entiendo, no termino de entender. Es una cuestión de plata de comprar los testeos y de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Si todo el mundo, todo el mundo científico consigue. Los funcionarios del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia, y varios científicos que están, digamos, de alguna manera cooperando con ellos, defienden la política actual de testeo del gobierno. A mi entender, la defienden con argumentos científicamente pueriles, que no son reales. Porque, como vos bien decís, si hay algo sobre lo cual hay acuerdo internacional, es que una política de testeos masivos ordenada es indispensable aunque no suficiente. Claro. No solo para bajar la mortalidad, sino sobre todo para limitar los tiempos de confinamiento. Si vos no tenés testeos, preparate para una cuarentena eterna. Ahora, cuando vos decís también, y creo que ya está Graciela Ocaña también recuperada en su comunicación, allá voy a preguntarle a Graciela, pero cuando vos decís, porque este tema es muy interesante, ¿no? Porque en realidad en definitiva es el futuro de todos nosotros. Cuando vos decís, los países del primer mundo van a tener su vacuna y ya la compraron la producción para tres años, con lo cual nosotros estamos a la cola, no va a llegar nunca. Ahora, lo que va a pasar es que nosotros lo que vamos a tener es menos protección, nos vamos a contagiar más, nos vamos a morir más. Ahora, en algún momento, ¿eso no se transforma también en inmunidad de rebaño? En algún momento que estemos más expuestos, menos vacunados, que lamentablemente haya más muerte. ¿No significa que también esto en algún momento se termina porque vamos a estar todos contagiados? No, ese es un grave error médico que lamentablemente se ha difundido mucho con gente que ignora la epidemiología más elemental. A ver. La enfermedad tiene 1% de mortalidad. Cada 100 personas que se contagian, una muere. Acá, en la China, en Estados Unidos, donde quieras, termina siendo así. hacer la cuenta, si se infecta el 85% de la población argentina, nosotros tenemos que soportar 340.000 muertes. Porque este virus, como explica uno de los expertos número uno del mundo en riesgo, lo que hace es duplica tu riesgo. Con lo cual, al final del camino duplica la cantidad de certificados de defunción de un año. Por eso, dicen los que más saben que si vos dejás en la epidemia su libre evolución, el mundo tendría 54 millones de muertes en un año. Porque son 56 millones de muertes las que hay en un año regularmente. Esto se está viendo y confirmando con todos los cálculos de exceso de mortalidad que se han hecho en los países donde se puede hacer. En Argentina, los cálculos de exceso de mortalidad que se hicieron con la situación rudimentaria de nuestros datos implican que en los lugares donde golpeó la pandemia hubo entre 20 y 30% de exceso de mortalidad. Lo que es una bestialidad. Entonces, la inmunidad de rebaño no es una opción. Y sobre eso también hay consenso. Como lo demostró Suecia que abandonó esa onírica política inicial que fue un desastre y una masacre para la población mayor de ese país que de todas maneras usufructó otras ventajas demográficas y económicas por lo cual su mortalidad fue 5 veces mayor de Alemania pero no 10 veces como debería haber sido. Antes de meterme en el tema jubilados porque Carlos Ragazzoni fue titular del PAMI al igual que Graciela Ocaña. Graciela Ocaña además también trabaja con el tema jubilados. Le quiero dejar a Graciela la posibilidad de participar con el tema vacunas porque se te interrumpió cuando estabas desarrollando ese tema. Graciela, contame. Sí, no, te decía que yo creo que hubo una mala política en la adquisición de vacunas. Argentina no pudo llegar por ejemplo acuerdos con Pfizer a pesar de que gran parte de los estudios clínicos de Pfizer para aprobar esa vacuna se hicieron en la Argentina con investigadores argentinos y con argentinos que se prestaron a hacer esa investigación. Muestra claramente la ineficiencia como lo hemos visto con la falta de testeos, como lo hemos visto a lo largo de esta cuarentena tan larga que hemos tenido por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces creo que hubo una necesidad política de vacunar obviamente porque Argentina iba a quedar al margen de lo que está pasando desde países vecinos como Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos. Entonces me parece que hay una decisión política de comprar la vacuna Sputnik que hay que decir que el único país donde se utiliza además de la Federación Rusa es Venezuela y eso habla a las claras de que la Federación Rusa, Rusia, digamos, no tiene todavía toda la información del expediente que circuló en el Atmat para hacer esta te diría recomendación al Ministerio de Salud muestra que es un corte parcial de 12.000 casos sobre 40.000 sobre el que es la fase 3 que en realidad está en curso incluso para los mayores de 60 está en curso la fase 2 todavía no llegaron a la fase 3 creo que claramente muestra una decisión más política la autorización fue política vos fijate acaban de autorizar la vacuna de AstraZeneca y no la autorizó el Ministerio de Salud la escribió el Atmat porque AstraZeneca como como lo hizo ahora también en el Reino Unido presentó toda la documentación hace un mes lo mismo que hizo Pfizer que también tuvo la autorización y la inscripción por parte del Atmat o sea y esto es grave ¿sabes por qué Fernando? porque tenemos 300.000 dosis de una vacuna que tiene dos aplicaciones y la segunda digamos a diferencia del resto de las vacunas son adenovirus distintos con lo cual si tenemos las 300 pero dentro de 21 días no tenemos la otra vacuna vamos a tener digamos no sabemos qué puede pasar en cuanto a la reacción porque la vacuna está indicada para 21 días y me parece que hay muchas preguntas que el gobierno tiene que responder esto se hizo con total falta de transparencia la oposición le ha dado todos los elementos que necesitaba el gobierno el congreso con leyes para que pudiera hacer una política eficiente y no lo ha hecho y el ministro no viene a dar ninguna explicación es el tular del atmat tampoco no le dieron participación a la comisión nacional de inmunizaciones que acá tiene mucho para decir respecto de este tema la federación rusa no ha completado sus trámites en la organización mundial de la salud que tiene un fondo propio para la compra de vacunas no lo ha completado en ningún lado y yo no he visto esto de ir corriendo a buscar la información al país cuando la argentina debería recibir la información directamente de los interesados y por otra parte todavía no sabemos ni dónde se va a elaborar la vacuna porque las leyes rusas no permiten exportar vacunas desde subsuelo entonces se tiene que hacer en terceros países y tampoco está muy claro qué va a pasar entonces a mí me parece que una decisión política hoy las vacunas no están indicadas para mayores de 60 años entonces tenés una población de riesgo que no podés inmunizar y esto muestra la inoperancia que tuvo el ministerio de salud a este respecto y creo que eso es lo más grave y es lo que el gobierno tiene que decir ayer lo vimos escuchamos al ministro decir que el presidente está preocupado porque no llegan los papeles nervioso fue la palabra que usó nervioso yo digo el ministro debería también estar preocupado porque él autorizó con su firma el uso de esta vacuna Carlos cambiando cambiando de tema yendo al tema de jubilaciones y la reforma jubilatoria de ayer es un ajuste como lo lees como dirigente de la oposición también bueno dando Graciela por ahí creo que la persona más indicada para lo que dice lo amplio obviamente a los dos le agradezco pero indudablemente en los números no hay ninguna duda que este año los jubilados van a cobrar menos que con la fórmula anterior la fórmula anterior fue parte de todo un proceso en el cual se trabaja se trató de mejorarla con la situación de los jubilados con la reparación histórica el saneamiento del fondo de sustentabilidad del ANSES esta nueva reforma jubilatoria que además lo que hacía era imponer al Estado otra obligación que era que intentase mantener la inflación a raya y que la intentase mejorar la recaudación con ambas cosas los jubilados se iban a cobrar mucho mejor esto es un ajuste y además se abre una litigiosidad porque los jubilados ahora ustedes saben que los derechos sociales no se pueden los abogados usan una palabra que es algo así como retrotraer o retrogradar o sea las personas tienen un derecho adquirido sobre los derechos sociales y efectivamente con esta reforma como ganan menos se está vulnerando un derecho adquirido de los jubilados lo segundo que es lo peor de todo es que por segunda vez no vayamos al fondo de la cuestión jubilatoria en nuestro país que se enmarca dentro de la crisis mundial del sistema de bienestar que en un país donde el 60% de la futura fuerza laboral hoy vive en la pobreza y de ellos 8 de cada 10 no va a terminar el colegio secundario y uno cada 4 ni siquiera va a entrar un día al colegio secundario porque no va a terminar el primario el problema nuestro es de una profundidad tan grande que tenemos que hacer un programa entero para conversarlo entonces otro parche más que encima lo deja peor que antes y no va en la línea de resolver la cuestión de fondo del sistema previsional y de seguridad social en general de la Argentina Brasilia bueno yo creo que es un retroceso enorme es un saqueo nuevamente a los jubilados los jubilados este año con la suspensión de la fórmula jubilatoria del 2017 que estableció que el 70% de las jubilaciones y pensiones y otros beneficios sociales se ajustaban justamente por inflación creo que que ven perder mucho de sus ingresos 100 mil millones de pesos que no recibieron este año y para el año que viene se va a consagrar esto mismo digamos el ajuste sobre los jubilados acá más allá de los discursos que haga el oficialismo que ayer hizo muchos discursos el ajuste no lo hacen los poderosos ni los banqueros no lo hace tampoco la política el ajuste han decidido hacerla sobre los jubilados ayer nosotros pedimos como mínimo garantizaran que iban a ganar lo mismo que con la fórmula que tenían y bueno el oficialismo por supuesto se negó porque sabe que esta nueva fórmula claramente va a ir a las jubilaciones a la baja y esto es vergonzoso más que se produzca el mismo día donde la vicepresidenta consiguió yendo a la justicia que se le autorizase a cobrar dos beneficios sin pagar ni siquiera ganancias mientras las jubilaciones mayoritarias en la Argentina son 19 mil pesos la vicepresidenta va a ganar 800 mil entonces la verdad que es como un cachetazo a todos los jubilados que han sufrido mucho este año que han pasado muy mal con la pandemia porque ellos han sido la mayor parte de la población que ha tenido los peores efectos es decir que han muerto por el coronavirus ellos han tenido el aislamiento que ha implicado que perdieran sus lazos personales con sus amigos con sus familiares que no pudieran asistir a las consultas de salud que para ellos es vital porque atenta contra su bienestar y esto ayer la verdad es que yo creo que es un ensañamiento que nos tiene que explicar Alberto Fernández y Cristina Fernández por qué lo toman así contra gente tan débil ¿no? Graciela dos cosas hay una es tremendo efectivamente lo del tema y Carlos también ¿no? es tremendo efectivamente lo del fallo judicial de ayer pero además hasta parece a ver perdón por la palabra pero parece joda lo hacen el mismo día que votan el ajuste sale esta información sobre este fallo sobre Cristina Kirchner que además le otorgan un cobro retroactivo de casi escuchen esto 100 millones de pesos porque además no solo la habilitan a seguir cobrando todos los meses esta doble pensión sino que además dicen y paguenle todo lo que le deben y eso son casi 100 millones de pesos un disparate una locura teniendo en cuenta la realidad de los jubilados en este momento ¿no? y con esta información pero además de todo además de todo no solo está lo de Cristina Kirchner cobrando esto sino que es el silencio oficial sobre ese tema y no le importa a nadie digamos mucho más importante otras cosas que eso y sin embargo sale y lo tomamos como si nada así es eso y el hecho de que por ejemplo Amado Boudou cobre también una una jubilación de privilegio entonces lo que hay que discutir en serio en la Argentina es sacar estos privilegios como hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires que sacó las jubilaciones de privilegio que había entonces discutamos en serio un sistema previsional no un nuevo parche no un nuevo ajuste a los jubilados y creo que esta es la discusión en serio y la verdad que yo no sé con qué cara la vicepresidenta ha ido a la justicia para cobrar esto que claramente la perjudica ¿cómo no va a pretender que una de las consecuencias de este sistema como bien dijo Carlos es la judicialización que se va a producir y que a mí mismo lo sabe muy bien porque propició la ley de reparación histórica del presidente Macri que pagó un millón doscientos mil jubilados que vieron recompuesto y percibido lo que necesitaban pero Fernando vos no podés obligar a un adulto mayor yo ayer lo decía en mi discurso a ir a la justicia esperar diez años porque eso es de malas personas son personas que se les extiende se les extingue la vida y vos no podés obligarlas a que den esas batallas en una forma tan injusta y también yo diría que aquí hay que discutir en serio mucho ser ayer cuando algún colega mencionó esto cuando se conoció a media tarde se molestó pero es la realidad y es lo que tienen que explicar porque mientras no hay plata para los jubilados si hay plata para pagarle a Boudou y para pagarle a Cristina Carlos a ver los dos fueron titular de PAMI en algún momento de los últimos años la experiencia más reciente la tuviste vos en la administración o en la primera parte de la administración del gobierno de Macri ¿PAMI se puede ver resentido por esto también? ¿Por este ajuste sobre el bolsillo de los jubilados? ¿O sea van a demandar más servicio? ¿PAMI tendrá que gastar más? ¿Se puede resentir? Y además contame ¿qué sabe de la situación actual de PAMI? Los ingresos al PAMI se mueven directamente con el índice del cambio de salarios porque al final del camino la salud lo que más paga es salarios esto ocurre con el 70% del gasto pero el 30% del segundo del gasto es medicamentos esto los precios aumentan al doble que el índice de precios al consumidor entonces el PAMI sistemáticamente ve que sus egresos aumentan dos tercios de ellos con la inflación y un tercio de ellos al doble que la inflación ahora bien cuando vos te vas a dar vuelta los ingresos los ingresos del PAMI dependen de la población formal trabajadora a nivel de aportes y a nivel de salarios y de la población jubilada 25% de los ingresos del PAMI provienen de la retención que se les hace a los propios jubilados si los jubilados van a ganar menos que la inflación y los salarios todo hace prever que van a estar por debajo de la inflación y además vos haces bajo la cantidad de empleo formal lo único que tenés es que tu población asegurada por decirlo de alguna manera tiene menor cantidad de recursos doble sufrimiento como decía recién Graciela para hacer frente a sus gastos que con la pandemia aumentaron porque no solo es la población jubilada la que representa dos tercios de todos los enfermos por COVID sino que está demostrado que aumentó la incidencia de depresión diabetes infarto y cáncer a causa del estrago económico y social de la pandemia Graciela contame que sabés de la administración actual de PAMI está siendo buena la administración mira yo creo que la administración actual está colonizando el PAMI con la cámpora mientras echa personas que han ingresado pobres ingresaron durante el gobierno de Cambiemos pero eso no quiere decir que no trabajen igual digamos han despedido a 500 personas se han incorporado a más de 1200 pero no son médicos no son enfermeros ojo son militantes y la política no va con la salud y yo lo veo con preocupación ayer muchos decían no porque el PAMI no sé qué yo les digo con Cambiemos el PAMI tenía 500 medicamentos que recibían los jubilados gratuitos que ganaban hasta dos mínimas y hacían el trámite correspondiente hoy son 175 los medicamentos y los jubilados muchas veces esos 175 medicamentos no contemplan algunos que son por ahí los más caros y entonces la cobertura es muy alta y todos sabemos lo que aumentaron los medicamentos este año porque podrán decir esto y lo otro pero ha habido más del 100% de aumento promedio en los medicamentos todos nosotros que consumimos algún tipo de pastilla para la presión para el colesterol o para lo que fuera sabemos esto entonces a mí lo que me parece es que y yo veo con preocupación porque estas instituciones como el PAMI y el ANSES también que está liquidando para controlar el dólar parte de sus activos y esto también es grave no deben ser manejados con criterios políticos y no son botines de guerra y cuando se tomaron así la verdad que funcionó mal y mal para la gente y hoy el PAMI los jubilados no tienen por ejemplo los médicos de cabecera que muchas veces por la pandemia no los atienden entonces terminan les mandan la receta pero la gente necesita que las atiendan que hagan un seguimiento no es solamente pasar recetas y los especialistas tampoco funcionan tienen conflictos con diálisis y esto es una prestación necesaria hay conflictos con anestesistas por lo cual están suspendidas las cirugías entonces es un combo que complica mucho y que aparte hace que el jubilado por ahí tenga que sacar el dinero para una consulta que debería recibir de PAMI Graciela gracias por tu participación no muchas gracias 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 Carlos también Carlos Regazzoni un gusto Fernando y buen año gracias igualmente un abrazo Carlos Regazzoni también en la nación más